¿Qué mundos? Yo soy Carlos González. Y yo soy Irene Iglesias. Juntos vivimos una vida camper. Antes de que hablemos de la distribución de la pomboneta, aislamos todo con One Flex de 2 centímetros, a excepción de los nervios que le pusimos One Flex de 1 centímetro. Y como no queríamos panelar porque no queríamos que se pareciese a la casita de Heidi, decidimos poner planchas de madera enteras y las pintamos de blanco para que se pareciese lo más posible a una casa. King Campers, especialistas en colchones a medida para furgonetas Camper. Antes de entrar a la furgoneta quería mostrarles que nos hicimos de un mosquitero. Este mosquitero en especial es un mosquitero normal que comprarías para el piso. Lo habíamos visto en internet que se podía adoptar y en efecto fue lo que hicimos. Nos costó mucho menos de lo que cuesta uno de estos en una tienda camper. Y la verdad que su trabajo lo hace al pelo. Si bien la pellita así hay medio rara, pero funciona a la perfección. Nada, vamos a entrar. Tenemos el salón. Es un salón súper amplio. Tenemos este sofá y además el asiento giratorio, que en realidad es una base que trajimos de Reino Unido. Quisimos hacerlo de esta manera porque queríamos tener todo el espacio posible en la puerta. No tenemos mesa como puede ser tampoco, de eso ya hablaremos ahora. Y de esta manera, uno, si la perra y la gata están fuera, podemos verlo. Y también si uno de los dos está trabajando fuera y el otro dentro, desde aquí estando sentados nos podemos comunicar y vernos. Si la tuviésemos allí, que era nuestra otra idea, poner aquí el salón, no tendríamos esa visibilidad y sí tendríamos que estar pendientes cuando ellas están fuera, por ejemplo. Aunque está aquí que no tenemos mesa, tenemos esta tabla que se sube y se baja y aquí tenemos un espacio de trabajo y para comer. Y este asiento que se extrae. Y tenemos esta tabla con la que también comemos y trabajamos. Debajo de este sofá tenemos todo el sistema eléctrico. Las dos baterías, todos los fusibles, en fin, todo lo que abarcaría o abarca el sistema eléctrico. Acá arriba tenemos el regulador de carga y ahora mismo hemos reubicado nuestro router que lo teníamos dando del timbal tambo, lo hemos también ubicado en este sitio. Y acá arriba de mí tenemos el área, digamos que de la floritura, estamos acá en Italia, se me quedó la palabra, en donde tenemos nuestra pequeña huerta o jardín, mejor dicho, y algunas fotos y recuerdos para siempre llevar en la memoria, ¿no? Y de este lado tenemos nuestra zona de control. Ahí encendemos y apagamos y regulamos lo que es la calefa, la calefacción. También tenemos nuestra alarma contra gases inesperados, ya saben, importante. Y también un regulador de energía, bueno, más que un regulador es un indicador de energía y de voltaje de nuestras baterías. Y por último tenemos el inversor para poder tener corriente A220. Y aquí abajo está el primer espacio de Pita, su baño privado. Queríamos que fuese cómodo para ella y además queríamos que no se viese y que lo pudiésemos limpiar con facilidad. Entonces ella entra por aquí y por aquí es por donde nosotros sacamos el arenero para poder limpiarlo. Acá está la cama de Are, debajo de este mueble también se encuentra la calefacción y tenemos una zapatera donde colocamos los zapatos que solemos usar acá en la casa. Y queda este espacio aquí para la pequeña, que realmente ya está en todos lados, pero bueno, este es su lugar, este es su cama. A Are la adoptamos hace tres años de la protectora local, la habían dejado abandonada en un bosque y la verdad es que cuando la vimos no pudimos resistirnos y desde entonces es nuestra compañera de aventuras fiel. Y Pita vive con nosotros hace casi cuatro años. Sí que es cierto que antes no venían nuestras aventuras en coche, pero desde que estamos en la furgo viene y se ha adaptado súper bien a su nueva vida. La ventaja de haber conservado el asiento doble es que conservamos también con él su baúl. Entonces al darle la vuelta podemos acceder a él súper fácil. Debajo de esto colocamos más zapatos y alguno que otro cable o cosa que queramos tener acá a la mano. Este es nuestro baño, mide 90 por 65. Como ves es bastante amplio, el plato de ducha es de aluminio, aunque lo reformamos porque ese fue nuestro primer error en la camperización. Pusimos un plato de ducha de plástico que se nos rompió porque no le pusimos una buena base, así que los cuatro meses teníamos pérdidas de agua por todas partes y decidimos cambiarlo por una de aluminio que ya nos dijeron que les va a durar para toda la vida. Para no resbalarlos le pusimos estas tiras antideslizantes y por otro lado usamos un baño seco. Elegimos un baño seco porque es la opción ecológica, no lleva ningún tipo de químicos y nos permite poder vaciar el pis pues en muchísimos más lugares, no solo en áreas camper. Para acá en el baño tenemos nuestra ducha que podemos ducharnos utilizando nuestras dos manos, incluso la podemos sacar acá y puntualmente bañarnos. Tenemos agua caliente y también hicimos la puerta, que esta puerta es corredera, la mítica de casa, esta la compramos en una tienda, bueno, en una ferretería y sí la colocamos unos milímetros más atrás del plato de ducha para que así el agua que se pegara en la puerta cayera directamente en la ducha. Otro de los errores que cometimos con el baño fue el agua caliente. Nosotros pusimos un boiler eléctrico de 9 litros, tarda muchísimo en calentar el agua y consume muchísima energía, entonces hay veces que nos duchamos con agua fría porque no ha llegado a calentar. Ahora mismo sabiendo lo que sabemos habríamos puesto uno de los que funciona también con la calefacción porque son muchísimo más eficientes y no nos estaríamos bañando con agua fría. Justo al frente del baño tenemos la cocina, si se ven, aquí tenemos la mesa para trabajar donde tenemos nuestra cocina, que es una cocina a gas, tenemos dos hornillas y una bombona de gas de butano de 6 litros, que está justamente aquí abajo de ella. Y tenemos nuestros cajones, el cajón principal donde tenemos dos platos, tenemos luego un cajón que queríamos hacer de ese estilo corredera, tipo de especies, pero veíamos que se complicaba la cosa y preferimos dejarlo así tal cual como fijo, ¿no? Además tenemos otros dos cajones donde guardamos todo lo que es las ollas, tenemos el hila papelera donde hacemos nuestro reciclaje, separamos el plástico de lo húmedo y también el cartón en ese pequeño espacio, aunque no lo crean. Y también tenemos nuestro grifo, este grifo es súper genial porque se puede mover para todos lados, cuando lo vimos nos enamoramos de él y dijimos, esto nos va a quedar genial y como tenemos esta ventana acá al frente, nos permite sacarla para poder limpiarnos los pies o hacer cualquier cosita allá afuera para ducharnos. ¿Ducharnos? No lo hemos hecho. Bueno, sí una vez lo hicimos, pero para probar, la verdad es que siempre usábamos el baño interno. Además tenemos esta mesa que se expande y entonces haces que la cocina sea un poco mucho más grande, como para picar, colocar los platos cuando los vamos preparando y nuestro cajón de la dispensa, aquí guardamos toda la comida. Otra cosa que habíamos visto en otros vídeos y nos pareció genial fue como colocaron los cuencos para la comida y el agua de las mascotas, cosa que nosotros replicamos y está justamente aquí abajo de la cocina. Y aquí, en todo lo que tú veas que hay un perfil en embellecedor es porque había una cagada. Esto, por ejemplo, fue porque al ponerle estos cuadraditos, que son unas pegatinas que compramos, quedaba un borde horroroso. Así que le pusimos este perfil bellísimo. Aquí, igual, aquí, igual. Este mármol, no es mármol, ¿vale? Es un plástico que encontramos en una tienda local y la verdad que nos vino perfecto. Las puertas de arriba se cierran con imanes, están imantadas, y las de abajo se cierran con el pushlock, aunque si os somos sinceros, se nos han roto varias veces ya. Así que si tenéis alguna solución alternativa, escuchamos cualquier consejo. Enfrente del fregadero tenemos la nevera, que es una nevera de 45 litros, que la verdad se nos queda un poquito pequeña. Por suerte nosotros no comemos carne, con lo cual no guardamos demasiadas cosas, pero sí echamos en falta un poquito más de espacio. Encima de la nevera tenemos este armario en el que guardamos las cosas de aseo y algunas cositas como cables que queremos tener a mano. Y debajo de la nevera justamente tenemos la comida de Pita y tenemos también patatas, tenemos algunas verduras que no necesitan nevera y el papel higiénico. Aquí está la especie que le dimos a Pita, como ves tiene su cama, que por supuesto no usa, tiene su comida y también tiene su rascador. Y al ladito están algunas fotos más nuestras que quisimos poner ahí. Y esta es la zona del dormitorio. Tenemos una cama de 1,40 por 1,76. Evidentemente yo entro perfectamente, pero Carlos no. Así que nos tocó hacer esta ampliación para que quedase bien y pudiésemos dormir estirados, aunque estuvimos tres meses en los que Carlos dormía encogido y luego decidimos hacer ese cambio. Aquí tenemos el armario que tiene este perchero que se extrae y debajo tiene dos cajones. Por aquí tenemos otra cajonera, que en realidad pensábamos hacer cajones, pero como se nos complicó un poquito la cosa, decidimos poner estantes con estas cajitas y por aquí tenemos el sitio de la ropa sucia. Va siempre en esta bolsita y de esta manera cuando vamos a lavar directamente sacamos la bolsa y no tenemos que cambiar nada. Llevamos ya la bolsa directamente. El resto de la ropa está aquí metida y aquí tenemos nuestro proyector para poder ver series. Como la pared es blanca directamente se proyecta ahí. Y sí, dormimos así, pero cuando vemos series nos ponemos así. El resto de nuestra ropa, es decir, ahora mismo que estamos en invierno, pues nuestra ropa de verano está aquí abajo. Tenemos acceso desde aquí y si no tenemos también acceso desde el maletero. Este asiento lo fabricamos originalmente para que Are pudiese llegar a la cama, saltar allí y durmiera en ella. La verdad es que solamente sube porque dormir duerme con nosotros. Y también ahora funciona genial porque en principio ya no lo teníamos diseñado así, pero como surgió lo de la cama que no podíamos dormir yo a lo largo, hicimos esta mesa que se expande y nos permite trabajar también en este espacio. Logramos conseguir un nuevo espacio de trabajo. Pues como ven el maletero de la pomboneta es bastante amplio. Aquí es donde almacenamos, bueno, las baterías. Tenemos unas baterías externas de estas portátil, la comida de Are. También llevamos a veces comida de refuerzo cuando salimos de España, que comenzamos a hacer Francia e hicimos una compra de comida bastante grande y también nos sirve para ello. Incluso estamos estudiando la posibilidad de hacernos de una motito pequeña que ya la hemos medido que nos cae perfectamente allí de ese lado. Y del otro lado tenemos lo que es el sistema de nuestras aguas, ¿no? Tenemos el tanque de agua, además del boiler para calentarla y todo el sistema de agua como tal. Una parte de ella, porque luego hicimos una división donde tenemos más almacenamiento y allí es donde tenemos la ropa de verano o de invierno según la estación que sea y algunas que otras cosas que tenemos allí, peroles, como por ejemplo una guitarra que me propuso aprender a tocar guitarra y ahí anda viajando con nosotros por toda Europa. También en esta área colocamos el patinete, el lombor, que fue algo que se nos ocurrió de una pieza que nos encontramos y bueno, todos nosotros vamos viendo cosas y creando, ¿no? Vamos colocando cositas acá. Y ya que estamos fuera, debajo de la pombo, tenemos dos tanques de aguas grises. Son de 60 litros cada uno, los tenemos uno a cada lado que corresponden pues a la cocina y a la ducha. Estos tanques se abren con una válvula automática, aunque tenemos una válvula manual por si algo saliese mal poder abrirlos y son perfectamente homologables. Están hechos con dos tubos de PVC. En la pombo tenemos seguridad, principalmente este elemento que como puedes ver impone un montón. Es broma. Bueno, tenemos en realidad una alarma que originalmente era de un patinete eléctrico y la adaptamos de tal manera que si la furgoneta vibra un poco o se mueve, se intenta abrir una puerta, eso suena horriblemente mal. Y también tenemos un localizador que está escondido en alguna parte de esta furgoneta. Evidentemente, no te vamos a decir dónde está. Irene y yo somos bastante minimalistas. No nos gusta acumular muchas cosas, pero nuestro espacio, nuestro hogar, sí queríamos colocarle ciertos elementos para que nos hicieran sentir cómodos, que es lo que hacen. Por ejemplo, este mural de fotos que tenemos allí, fotos de cuando nos conocimos y cuando comenzamos con el anterior proyecto. Esto de los espejos fue algo freaky que se nos ocurrió y comenzamos a colocarlo ahí de modo artístico. Luego son las plantas, nos encantan las plantas, nos encanta lo verde, entonces siempre mantenemos llevar a alguna que otra planta con nosotros viajando. Y también tenemos el mural, todo ese mural que tenemos allí de fotografías con recuerdos muy lindos. Luego fuimos colocando otros detalles como la alfombra. Esta alfombra nos ha quedado genial ahora mismo en invierno. La verdad que es lo que más nos está gustando de la furgoneta ahora mismo. Como la alfombra del baño también, que esa la colocamos porque como es de aluminio, entonces se enfría mucho y le da otro ching allí. Del resto son ganchos, accesorios. Ah, otra cosa también que se nos planteó desde inicio, esta furgoneta no traía radio, entonces queríamos una radio que tuviese una pantalla lo suficientemente grande para colocar ahí el mapa y nos hicimos de esta radio que bien es la segunda que tenemos o la tercera, ya no recuerdo, porque estuvimos probando con varias, pero esta nos ha resultado de momento bastante bien. ¿Buscas una furgoneta camper a medida? Entra en camperizando.es y encontraremos el profesional ideal para camperizar tu furgoneta. Hace aproximadamente seis años salgo de Venezuela realizando un viaje que me cambió por completo la vida. Hice dedo como mochilero desde allí, desde Venezuela hasta Buenos Aires, Argentina. Estuve seis meses viviendo experiencias increíbles. Allí en Buenos Aires, cuando llego, me pongo a trabajar y poco tiempo después llega Irene. Yo soy Irene Iglesias y en el 2018 me fui para Buenos Aires como un intercambio de estudios a estudiar un semestre de comunicación audiovisual que es la carrera que yo hice. Y justo coincido compartiendo casa con este galán de aquí. Ahí empezamos a hablar, empezamos a coincidir, a pasar un montón de días, tardes y noches hablando de viajes. Yo ya había viajado por Europa haciendo autostop y de otras maneras. Y bueno, ahí surge una chispa que se mantiene hasta hoy. Algo que nos caracteriza a nosotros es que somos bastante impulsivos. Se nos mete algo en la cabeza y vamos a todo por ello. Justo para recibir el 2019 25 de diciembre se nos ocurrió la grandiosa idea de irnos a la costa porque viste que en Buenos Aires no hay playa aunque dicen que sí algunas veces. Entonces, el hecho es que decidimos irnos hacia la costa y realizamos nuestro primer viaje juntos donde, bueno, además de perder un tren, montarnos en un bus y perdernos, hicimos dedo, se sembró, digamos así, esa semilla por los viajes. Justamente ese viaje da inicio a lo que fue nuestro primer canal de YouTube que se llamaba ¿Qué mundo está el vídeo? Lo iniciamos en 2019 después de mudarnos a España. Empezamos a vivir en Santiago de Compostela y a hacer viajes en un Seat Arosa que era el coche que yo tenía para entonces. Si sabéis cuál es el Seat Arosa no podíamos evidentemente dormir ahí. Y unos años después nos compramos un Open Zafira con el que sí empezamos a viajar y a vivir por primera vez la experiencia de dormir en un vehículo y bueno, eso fue el comienzo de esta gran aventura. Morning. Señores, hemos sobrevivido. Estuvimos mucho tiempo viajando por España con el coche y ya queríamos como que dar un paso más a esta vida, ¿no? Queríamos sentirnos libre de poder amanecer y despertar en distintos lugares y comenzamos a darle vuelta a esa idea, ¿no? En principio se me ocurre la locura de hacernos de un velero. Me molaba la idea de poder recorrer el mundo a través del mar pero era una locura y luego de ser un poco más exacto Irene siempre llevándome a tierra decidimos irnos por una vida camper. Y sí, ese es el nombre de nuestro proyecto. A principios de 2023 por fin encontramos la furgoneta soñada. Es una Volvangrafter del 2006. Se la compramos a una empresa de interiorismo se encargaban de trasladar cosas para el hogar en ella y la encontramos con algunos detalles muchos detalles. Ah, por cierto tenía algo menos de 200.000 kilómetros. Se llama la Pomboneta y es la más grande de su gama. Mide 7,50 de largo 1,90 de ancho y 2 metros de alto. Elegimos las Volvagens porque sabemos que tiene un motor bastante robusto y fue una de las cosas que estuvimos muy pendientes de encontrar, ¿no? Cosa que también se nos hizo bastante difícil porque había muy pocas con tan poco kilometraje. Hemos descubierto ya en estos últimos 4 o 5 meses que llevamos viajando que tiene un consumo de 10 litros cada 100 kilómetros. La verdad que se ha comportado bastante bien de momento que hemos hecho un cambio de aceite no más iniciando pero la verdad que el motor se ha comportado y la Volkswagen muy bien. Además, Volkswagen tiene una de las furgonetas más grandes y para nosotros era súper importante que fuese así porque queríamos tener la comodidad de estar como en casa de poder estar de pie de tener espacio suficiente para nuestras cosas y no solo para nuestras cosas sino para nuestras hijas peludas. La Pomboneta la compramos en febrero y con nuestras propias manos la estuvimos comparizando durante casi 5 meses. en julio ya estábamos viviendo en ella. Y pues esta es La Pomboneta nuestro hogar la verdad que es increíble como hemos evolucionado ¿no? Ver todo el proceso hacerlo con nuestras propias manos Ahora vemos los vídeos de cómo estaba al principio y verlo como está ahora es increíble increíble y bueno nada hemos ido haciendo modificaciones durante estos 6 meses que llevamos viajando colocando una en que otra cosa algo ha funcionado otra cosa no ha funcionado pero bueno eso se lo estamos compartiendo por allí a través de las redes sociales. Así que si quieres seguir nuestro proyecto nos puedes seguir en Instagram en TikTok y en YouTube como Una Vida Camper Te invitamos también a dejar tus comentarios si tienes alguna duda si hay algo que te ha llamado la atención si quieres preguntarnos cualquier cosa te vamos a estar leyendo por aquí y por supuesto suscríbete también a este canal para que veas otros Van Tours increíbles que ya hemos visto un montón y nos encantan Gracias a Íñigo por tomarlos en cuenta y poder nosotros compartir con todos ustedes nuestra humilde morada Buena Vibra Buena Vibra